Para los escándalos en los que se vio envuelta por su mediática ruptura con Cristian Nodal, la grabación de la segunda temporada de Bienvenidos a Edén y sus múltiples compromisos laborales en España, la cantante Belinda decidió hacerse un espacio en su agenda y disfrutar de unos días libres junto al mar. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de sus fans es que no se encuentra sola. En esas vacaciones la acompañan varios amigos, entre ellos el actor de Hollywood y ganador del Oscar, Jared Leto. Fue la propia Belly quien presumió en su cuenta oficial de Instagram, los momentos que ha pasado al lado de Leto y que incluyen un paseo de bote y la escalada de algunas colinas. Verano 22 Irrepetible fue la frase con la que hizo un recuento de sus días en sueño, además de compartir una fotografía en la que aparece el protagonista de Morbius, portando un sombrero mexicano y un video en el que le enseña a hablar español. Las reacciones de sus fans no se han hecho esperar, y no solo le han llovido halagos por sus increíbles y atrevidos looks, también la felicitan por tener cerca a uno de los galanes de cine más deseado. Después de compartir que pasaron varios días juntos, las sospechas de que entre ambos famosos podría existir algo más que una amistad, han empezado a cobrar fuerza, pero hasta ahora no hay nada confirmado. Belinda confesó que desde hace más de 8 años se conocen y que suelen compartirse algunos de sus proyectos y planes de vida. Hace unos meses, y luego de que se especulara sobre los tatuajes que las exparejas suelen hacerse en su honor, Leto reveló que él no tendría problemas en realizarse algo en el nombre de Belinda, y hasta declaró que le tiene una gran admiración. ¿Y ustedes qué opinan de esta situación? ¿Creen que hacen bonita pareja? Déjenos sus comentarios aquí abajo, suscríbanse a nuestro canal y síganos en nuestras redes sociales, ya saben, Twitter, Facebook e Instagram. Esta fue una información más de Kadri.mx